¡Hola profesor! ¿Dónde estáis? Desde muy pequeño fue un chaval bastante extraño Con una familia que se la pasaba viajando En España y en Noruega fue criado Dos culturantes de niño le inculcaron Amistades de diferentes países, era un chico afortunado Estando en España él, su pasión había encontrado En los videojuegos vio, todo lo que había anhelado Con Pokémon se inició y siguió jugando Era un gamer y también seguía estudiando Y en una partida en línea junto a Mangel, algo grande había pensado Decidió grabar como jugaba Skyrim Su manera de narrar era distinta Mucha gente le apoyó con sus videos Teniendo miles y miles de visitas Y así es como nació el Rubius, la leyenda Y también sus criaturitas Y así es como nació el Rubius, la leyenda Y así es como nació el Rubius, la leyenda Y así es como nació el Rubius, la leyenda Si lo hacía por diversión y eso se notaba en serio Siempre le puso el humor a toditos sus videos Subía contenido aunque no fuera diario Jugando con Mangel o él en solitario Con sus flechipollas y con más locuras teníamos lo necesario En poco tiempo creció, tenía muchos seguidores Pronto se posicionó en YouTube de los mejores Los usuarios más videos le pedían Con el chacrulet él no se entretenía El buen rubioso MG no se esperaba Todo lo que se venía Su canal subió la sub rápidamente Superando con más de 30 millones Influyó a crecer la comunidad gamer Es un virtual giro en nuestros corazones Es el Rubius, Omaigá, el mejor de todos Por millones de razones Su, su, suscríbete Y dale a la, 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 la y si quieres Suscríbete Dale a la, 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 la y si quieres Noni, 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 ni 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 Gracias por ver el video